Nos encontramos acá con la gordita que va a fumarse su cigarro electrónico Enjoy, que significa disfrútalo. Este cigarrillo equivale a dos cajetillas. Ok, está gordita. Entonces, ya. ¿Ya lo tienes listo? Como fuera de encender un cigarro. Lo tienes que tener listo para jalar. Jala. No se ve mucho. ¿Qué? No se ve mucho el humo. Es fuerte. A ver. Ahora bote el humo, no lo golpees, pero la gane golpear. Bótalo nomás así. Ya se desapareció un poquito. A ver, sin golpear, sacale un poquito nomás. ¿Y a qué sabe? ¿Qué sabor tiene? Sabe a cigarro. A ver, prueba. No, no, yo no fumo. Sabe a cigarro, sí. Yo no fumo. Sale a cigarro barato. Ya, ese es un cigarrillo electrónico supuestamente de última tecnología. Mira, eso que bota este es vapor de agua. No es humo. ¿Y por qué me duele mi gargantita? No sé. Es como si estuvieran golpeando un inca. La cosa es que no es humo. Y sabe, y estuviera, la punta parece como que estuviera quemada, ¿no? Qué loco, ¿no? Y es una luz nomás. Son leds. Son foquitos leds. Chiquititos. No, a tu papá no le ha enseñado. A lo mejor para que fabricue uno. A ver, supuestamente ese cigarrillo es equivalente a dos cajetillas. O sea, tienes como para un año ahí. Loco, ¿no? Sí. Eso se han puesto de moda ahorita. Es como el último año se han puesto de moda. Bastante gente está comprando eso para dejar de fumar. Y aparte de dejar de fumar, porque los cigarrillos de esas se han vuelto más caros. Si no queran, porque les han aplicado uno sin precio. Pero esto es carísimo. Y si no quiero apagar. Lo quieres apagar así, espérate. A ver, levanta. Póndelo ahí cerca. Ya. 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 Ha 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 ha. Ha 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 ha. ¡Gracias!